Hola que tal gente estamos aquí con un nuevo juego indie se trata de revita o rebaicha o como yo que se como sea vamos a ver que tal he tocado las opciones antes y play a mí la lenguaje está en español mostrar fpc el tiempo vídeo audio está bien porque lo que usé en 2k la fuente está la he puesto en sd que pueden poner pixelado en sd la he puesto en sd porque me gusta y vamos a empezar a ver qué tal está creo que es una aventurilla twin shooter de esta o sea que juega con los dos sticks disparando encima de la torre tic tac vamos a ver cómo se maneja con el derecho movemos el puntero este o la mira planta restante 7 saltar con pecho bueno un poco raro los botones por ahora bueno no entiendo nada tomado tomado me ha gustado mucho eso esa sensación entonces entonces vale dispara Esto es como un tutorial. El cuervo este que es. Es que el corazón no ha cogido nada, ¿no? Tres corazones. Es que los botones no me han ganado. Ah, que muero. Tres corazones. Me van a poder recuperar vida con los cachitos. Vamos a ver. Es que era más claro con el Sartan, de verdad. Los botones lo podrían haber cambiado, yo no sé. Ok. Vale. Tres corazones. 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 por ahora no entiendo mucho la historia parece que no muere vuelve aquí siempre o yo que se está haciendo memoria llamar al metro entrar vamos a ver que hay repítate No, 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 no Ya puede ir con el mes, ¿no? No entiendo nada Vamos a venir a ver el metro porque otra cosa no... no sé Ah, vale, da vida No me acuerdo Una llave con forma extraña, alguien de la estación podría estar buscando, a ver. Ahora, la puerta cerrada. ¡Opcia! No puede ser. Bueno, estará pobre. Preción. Las balas son hondurantes y se incrementa el alcance de las mismas, rango 1000%. Incrementa la velocidad muy bien, pero hace un corto periodo de tiempo después de impulsar. Tengo el punto de vida ya. P. Hace poder encubrar a vida. Ok. Que no hay nada. Que no hay nada. Ok. Dios, me lo esperaba, pero no me lo esperaba tan... de repente. No es curioso, pero bueno. Aquí queda un tienda o algo que es esto. 0,5 corazón. Claro, no puedo, me muero. Más daño. Me he quedado con medio corazón. No quiero. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Yo creo que están finchando, vamos a ver. Déjame clicar con una maldita. Naldita sea, eso no da gusto. Ay, que no los he visto. No sé que son esos cinco. Como veis, está la mecánica del juego. Mata, pipipipi, polipipi. A ver, ese es como se ve. No sé, como hay una especie de chat. Exacto, yo lo sé. Ay, que me dice algo. Ah, que se ríe de mí el tibarraco. Me vuelto tan pronto, me dice. Tendrá mala leche. Bueno, señora, aquí vamos a dejar esta prueba de gameplay del Revita. Creo que está todavía en el día fe, así que no sé si cambiará muchas cosillas. Supongo que algo cambiará. Y ya sabes, la mecánica es esa. Haciendo pisitos, mejorando, poniendo a morir. Haciendo un roguelite con acción, tiros y muchas combinaciones, supongo. Así que nada, tiros y lo vamos a ver. Y hasta otra. Adiós.